Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo mi top 5 porteros para la temporada fantasy 2022. Atención chicos, queda menos de una semana para que arranque la liga y queda mucho contenido que subir a YouTube. Por eso os dejo en vuestras manos el ritmo de publicación de vídeos durante los próximos días. Y vamos a ver Carrasco, esto como funciona, muy sencillo. En los próximos días vamos a seguir subiendo top 5 o top 10 por posiciones y cada vez que lleguemos a 500 likes automáticamente se publicará el siguiente vídeo. Por lo tanto, si este vídeo llega a 500 likes, pues en el momento que llegue subiré el siguiente top 10, en este caso de defensas. Así que queda en vuestra mano el ritmo de publicación, así que darle caña, dejar un like, suscribiros, seguirme por redes sociales, seguirme por el canal de Twitch. Y muy atentos al previo de este top porque hay muchas cosas importantes que comentar de los porteros y en este vídeo lo tratamos. En primer lugar vamos a repasar las porterías de primera división que aún a estas alturas de pretemporada generan alguna duda. La portería del FC Barcelona no será ocupada por Ter Stegen desde el inicio de la temporada ya que el alemán todavía sigue en proceso de recuperación y el que lo ocupará será Neto, el portero brasileño que suena para el Villarreal. Así que ojo para los que los fichéis, para este inicio liguero que incluso podría recalar en otro equipo de la Liga Española y ser titular durante toda la temporada. En el Betis tenemos ahí un poquito la duda entre Ruiz Silva y Claudio Bravo, aunque yo no tengo ninguna duda, Ruiz Silva será el portero titular. En el Celta todo parecía que iba a ser el portero Rubén Blanco después de recuperarse de la lesión que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego la temporada pasada, pero parece que finalmente Dituro se puede hacer con el puesto. Aún así, como genera dudas, no recomendaría apostar por ninguno de los dos en este inicio de temporada. En el Elche hay dos porteros de mucha calidad, Edgar Badía y Kiko Casilla. Hay que decir que Edgar Badía cuenta para mí con un poquito de desventaja ya que la temporada pasada Fran Escrivá lo dejó fuera en las últimas jornadas. En el Granada parecía que iba a jugar a Ararón Escandanel durante esta temporada, pero finalmente el conjunto nazarí se ha hecho con los servicios de Sergio Romero, parece que será el titular, pero en este inicio liguero quizá todavía no se asienta en la portería y por eso todavía hay pequeñas dudas. En el Levante, mucho cuidado con la irrupción de Cárdenas, ya la temporada pasada optó por muchos minutos, Paco López confía mucho en él y Aitor Fernández podría llegar a quedarse fuera, incluso podría marcharse, suena el Atlético de Madrid. Así que mucho cuidado con la portería del Levante, que tampoco es una buena opción para empezar la temporada. En el Mallorca, todo el mundo confía que Manolo Reina sea el portero, pero claro, se ficha a un portero como Grave, que al final cuesta 3 millones de euros y que el Mallorca haga esa inversión en un portero, pues llama bastante la atención. En el Rayo Vallecano, mucha gente confía en que sea Lucas Zidane el portero, yo os diría que al menos mi apuesta va a ser Dimitrescu, por eso, respecto a la duda, mejor no mojarse con ninguno de los dos en estas primeras jornadas. Menciono el caso del Sevilla, porque mucha gente está rumoreando de que Dimitrovic podría llegar a quitarle el puesto a Bono, pero a ver, Bono viene de ser uno de los mejores porteros de la temporada pasada, es imposible que pierda el hueco. En el Valencia también hay dudas en portería, ya que el futuro de Zilessen todavía continúa en el aire y no se sabrá hasta los últimos días del mercado si el holandés continuará o no en el conjunto, che. Por eso hay que tener mucho cuidado con la apuesta de este portero y apuntar el nombre de Marmasdasvili. Mucho cuidado con este chico que apunta a maneras, es un portero joven, con mucho futuro, y que está haciendo las cosas bastante bien en la pretemporada, así que mucho ojito con él. Y por último, habría que mencionar el Villarreal, porque como anteriormente hemos mencionado el caso de Neto, pues precisamente donde se rumorea que podría llegar Neto es a Villarreal. Emery parece ser que no quiere a Senjo y este podría llegar a salir de la Liga. Así que con él finalizaríamos esta duda de porteros que hay en la Liga Española. También en este vídeo toca hacer una mención especial a dos futbolistas que estuvieron la temporada pasada entre los 10 mejores jugadores fantasy. ¿Y estos futbolistas quién son? Pues evidentemente son dos porteros, porque para eso estamos haciendo un vídeo de porteros, y son Jan O'Black y Thibaut Courtois. Dos de los mejores futbolistas de la Liga Española, dos de los mejores porteros del mundo, y que la temporada pasada demostraron que van sobrados en temas de puntos fantasy. ¿Por qué no los meto en el top? Porque evidentemente tienen un precio muy, 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 muy elevado, y que al final es obvio deciros que Jan O'Black va a ser el número uno o que Thibaut Courtois va a ser el número uno, porque el que no lo sea será el número dos y habrá poco margen de error. Quizá, pues si llega una lesión, evidentemente cambiará la cosa. Pero estos dos futbolistas se merecen una mención especial, y está claro que al final, durante la temporada, siempre vamos a buscar tenerlos a ellos, porque son los que mejor equipo están, y también donde más puntos nos pueden llegar a asegurar. Dos futbolistas que son, como digo, dos bombas fantasy. También debo de mencionar rápidamente a Ter Stegen y a Bono, que los he metido en un poquito las dudas de este inicio de temporada, pero no los voy a meter tampoco en el top, porque Ter Stegen creo que es un portero muy, muy bueno, a la altura de O'Black y de Courtois. El problema es que yo creo que las debilidades defensivas del Barcelona van a continuar la temporada más. Entonces, creo que va a estar un nivel por debajo de ellos, aunque en actuaciones concretas de la temporada, demostrará que es uno de los mejores porteros del mundo. Y por otro lado, Bono este año tiene más competencia, y además tampoco lo meto porque a nadie le sorprende que el Sevilla, pues seguramente si ninguna hecatombe sucede, volverá a estar una temporada más en Champions, y al final el que termine siendo el portero titular, sea Bono o Dimitrovic, acabará haciendo una gran campaña. Por lo tanto, he querido dejar fuera de este top a los cuatro porteros que yo al menos espero que sus equipos acaben en Champions la próxima temporada. Este año quiero orientar el top porteros de forma distinta, porque quiero traerlo para todos los fantasy posibles, y para ello ya sabéis que, por ejemplo, la Liga Fantasy marca, pues digamos que se basa mucho en que un portero haga una portería a cero, es lo que cuenta mayoritariamente, y en cambio en otros fantasy quizá como Vivenger, como Mr. Fantasy, como Comunio, al ir con otro sistema de puntuación, pues quizás se ve reforzado más la, pues digamos que el portero tenga una actuación mayor durante el partido. Entonces he intentado hacer un top que no quiero hacer del 5 al primero, como si el primero fuera mejor, sino que voy a hablar de los que yo considero que pueden ser los más interesantes esta temporada, al menos que estén un escalón por encima, porque como estaréis viendo en pantalla, al final todos los porteros, todas las temporadas al final suelen hacer unos puntos muy, muy similares, porque al final la clave está que si vas moviendo de portero durante la temporada, sepas predecir o sepas alinear en el momento correcto a ciertos porteros, y sobre todo enganchar varios estados de forma, como por ejemplo la temporada pasada tuvimos a Edgar Valdea, que durante la primera vuelta pues fue el portero revelación, pero un futbolista que parecía que no tenía techo, y al igual que la temporada anterior, Aitor Fernández se coló entre los mejores porteros fantasy, y esta temporada seguro que viviremos algo parecido, así que puedes dejarme en comentarios quién crees que va a ser ese portero que irrumpa entre los grandes en esta temporada 21-22, y que por ese motivo de que uno de ellos seguramente destaque por encima de todos, va a mi top, va a mi top 5, a ver si uno de los 5 nombres que os doy termina siéndolo, y precisamente dándoos un poco los nombres que yo considero más interesantes. Para comenzar voy a ir con un clásico, Sergio Herrera, portero de los Asuna, ya el año pasado demostró las primeras jornadas del nivel fantasy que puede llegar a dar, aunque luego durante la temporada pues es verdad que tuvo un tramo de lesión, y precisamente por esas jornadas no disputadas no llegó a estar más arriba, pero me parece un portero que puede marcar mucho las diferencias, ya que es un portero que precisamente al estar en los Asuna suele intervenir mucho durante los partidos, y además la posibilidad de hacer porterías a cero con el buen bloque defensivo que es el los Asuna, pues hombre, lo invita tanto para un fantasy que busca la bonificación de portero a cero, como el que busque la participación del portero, sean un portero perfecto para ambas situaciones. En el top número 4 voy con un portero que he metido en la lista de porteros dudosos para comenzar la temporada, o sea que ya de primeras es un nombre que seguro que muchos de vosotros diréis, Carrasco te la estás jugando un poquito, pero sinceramente si está sano, si se termina quedando y más con el cambio de entrenador que ha sufrido este equipo, Jasper Cilesen puede rendir muy bien y volver a demostrar que es uno de los mejores porteros del mundo. Es verdad que su situación puede hacer que termine marchándose del Valencia, pero os voy a ser claros, si Cilesen se termina marchando, no creo que Jaume sea el portero titular, pero sí que, de nuevo, el nombre que hemos mencionado anteriormente, que me vuelve a costar un montón decirlo, que es Mamardasvili, este portero, de nuevo, como hemos dicho anteriormente, es joven, muy prometedor, considero que precisamente al estar en el Valencia y al estar a las órdenes de Bordalás, considero que puede llegar a hacer una buena temporada. Así que me quedo con Cilesen en el top 4, pero más bien en este puesto quiero meter la portería del Valencia. Y en el top número 3 quizás os puede sorprender a muchos, pero voy a ir con un nombre bastante arriesgado. Conociéndome me sorprende bastante que lo vaya a decir, pero doy al español como un equipo que se va a volver a sentar en la mitad tabla de primera división y por lo tanto creo que va a volver a tener a un portero que, pues digamos, que puntúe de manera bastante, bastante decente. Y no hablo de otro que de Diego López, un portero que ya haya estado muchísimos años en la Liga Española, que llega como un auténtico veteranazo, pero os quiero recordar que, por ejemplo, no hace mucho Manolo Reina en un Mallorca, en un Mallorca que encima descendió, demostró que da igual la edad en la portería de la Liga Española, que se puede rendir muy bien. Y considero que Diego López puede ser de estos porteros que siempre van a valer muy poquito y que pueden llegar a ser un seguro porque va a intervenir siempre mucho en los partidos y además, precisamente por esta un poco predicción de que creo que pueden llegar a ser una buena temporada y quedarse a mitad de tabla, lo veo con bastantes posibilidades de hacer bastantes porterías a cero. La temporada pasada me sorprendió muchísimo. No me esperaba este rendimiento y es por ello que este año se merece entrar en este top número 2. ¿De quién hablo? De Ramiro, el portero de la Real Sociedad, que el año pasado fue de aquellos mejores porteros de la Liga. La Real Sociedad es verdad que mejoró mucho defensivamente y por ello le ayudó a conseguir bastantes bonificaciones de portería a cero, pero en la actuación individual también demostró un nivel que anteriormente muchos dudábamos de él porque pensábamos que era un poquito, así, empeticamente, te pido disculpas Ramiro, pero algo inseguro y la temporada pasada demostró todo lo contrario y en esta próxima temporada se avecina como uno de los porteros más interesantes de tener en vuestro equipo. Y en el top número 1 de este vídeo tenemos a Ruiz Silva, el portero del Betis, un portero que ya nos viene sorprendiendo, dando... Bueno, ya sorprendiendo no, porque la primera temporada, bueno, pero la segunda, pues ya todo el mundo lo conocíamos, un parapenaltis, un portero que gana puntos, que es diferencial y finalmente esta temporada ha llegado gratis al conjunto bético, un equipo que sin duda cada temporada debe dar un pequeño saltito más en la clasificación y en un poquito sus aspiraciones y por eso considero que es todo lo perfecto que podemos llegar a tener en un portero. Es verdad que la defensa del Betis levanta muchas dudas, pero tener un portero tan seguro como ya la temporada pasada, por ejemplo, llegó a estar varias jornadas Claudio Bravo, que aunque no tenía una defensa muy sólida, él hacía muy buenas puntuaciones, pues esperamos lo mismo esta temporada de Ruiz Silva, pero durante toda la temporada porque esperemos que el portugués no se lesione. Me parece un poco la combinación perfecta, portero que va a intervenir mucho y portero de un equipo grande que deberá de hacer muchas porterías a cero si quiere que su equipo esté lo más arriba posible. Además, el factor penaltis es diferencial y es uno de los mejores de la liga. Y hasta aquí chicos este vídeo de porteros. Os quiero recordar que evidentemente me dejo porteros que la temporada pasada nos gustaron mucho como Ledesma, un portero que a mí me enamora como Pacheco, pero creo que la situación de sus equipos es algo más peculiar y para estar en este top 5, pues he visto mejor no meterlos. Si hay algún portero que para vosotros debe estar sí o sí en un top 5 o que creéis que va a ser el próximo Edgar Badia o Aitor Fernández, dejádmelo en los comentarios porque le daré un corazoncito y me gustaría ver la temporada que viene cuando acabe, pues ver un poco en qué porteros confiabais vosotros. Dejar un like chicos si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis, cuando lleguemos a 500 publico el top 10 defensas, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.